Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame 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 Hoy no tengo que ir mi amor, recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Cuando tengo que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame No llores por favor, te llevo en tu mir spén